Encuentro de la WFE Churra Cará hora Y encima mira Tengo un emparejamiento con la WFE Amigo, vas a reventar a estos payasos, Rami Vas a perder todos los ackers Ahí a ver la próxima vez, mira a duende, me va a meter un base estos no son mejores de los que nos encontramos te lo juro la vida tu y mi poca dale ahí xoxos no pasa nada, no pasa nada ya te dije yo que estaba ahí creo que así a puerto D Porque Ramy, coño del piso dale ahí donde vas rica Buuuu Buena Me da mal que no sabia jugar Ah que pena, era buenis A la bonita ¿La pongo? No Pero para atras Vale tranqui Es como llevo antes que yo tío Ah duende que eres muy malo chaval No sabes Ah era malo tío Que puta suerte tío Que puta suerte dices Y cada quien suerte Eras malisimo Enrique Eras malisimo Bueno no sé que que me gana Si, si Si Ahí, ahí Chua hermano te di un pasazo ahí Es verdad Ahí, ahí, ahí Mira se pone nervioso Chua Toma Cuidado eh Madre mía, tengo un partido contra la droga ahí No 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 Toda vez No 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 oh maldita maldita cuidado ay dios que perda si me sale si 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 ah si si No hay nada ¿Van a nadar? Uff Ya sé No era ahí, iba a moverse la última Míralo, míralo No hay una puerta tío No, que cabrón Grande Rami Buenísimo No hay una puerta No hay una puerta No hay una puerta No hay una puerta Oye Te puso nervioso Oh yeah No hay una puerta Me cago en la puta tío Déjenme un puto nitro cabrones de mierda Ey ahora le pegas y lo explotas eh Ey Rami Rami Noo tío Nooo Que grande No 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 mira a ese tío Te vas a cagar ahora Enrique Porque estoy tranquilito bro Buen partido que te gano Vale Vamos a salir Ey Ey Dios No se como no se toque esa day Seguro eh Muy bien Si, si para dentro Hola ¿Puedo jugar? Hola ¿Puedo jugar? Eh... Está complicado la verdad Estamos... privados No No Uy 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 Nooo Cagada mía eh Cagada mía eh Como te la leí Ya 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 Cagada mía Cagada mía Que me está hablando el chico y me concentra Me está hablando el chico ahí Me concentra ¡Bang! 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 ¡Ay dios! ¡Que cacho te come otro! ¿Que sabe que te estás comiendo? ¡Bang! 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 Lo siento que hombre, esta complicado. ¡Hola! ¡Bang! Me acuerdo que lo que es. Se me están metiendo bastante gente en el directo por la cara. Voy a tener que poner el móvil y todo para leer los comentarios. No tío, que liada. Está bien. No leo el comentario que no puedo. ¡Bien! 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 ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiradlo! ¿Puedo jugar? Es privada. Está parecida. Estamos aquí jugando con Legas tío. Lo siento mucho. Puedes jugar con... Puedes jugar con... Con Ruben si quieres. Que estaba diciendo lo mismo. ¿Estás hablando conmigo? No, con la gente aquí del chat. No. Me leíste el pensamiento. Culpa mía. No, no. Culpa mía. Culpa mía. Ah, joder tío. A ver, a ver. ¡Buena, Henry! Tío, joder. No, tío. No, tío. No, tío. Y así. A ver, somos tantos felices. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No, no, no. Esperaba que me lo fueran a hacer... No, no. Te pueden dejar un follow ahí los dos si quieren. ¿Quién te va a dejar un follow? Y entran en Discord que es mi comunidad. Y pueden hablar si quieren ahí para que sea alguien privada. . No, no. No, hey, tu sabes ya lo que hay que hacer. Explotaste, 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 echó, cinco personas por la cara. Explotaste, a un par de personas y ibas a haber... ¡No, tío! Ey, 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 ey. ¡No! ¡Qué buenas! hermanas se empujan muchas gracias ahí muchas gracias que grandes son los dos ruben y leonel son muy grandes mira el golazo para ustedes perdon perdon son muy grandes eh se meten en discord tambien ahi si quieren pueden hablar todo lo que quieran para que se tengan ahi de colega ostras 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 uu ya uu ya uu uu ya uu tiembla queda cranky no le di con la rueda trasera no 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 el dia alonso nos invita no porque lo siento pero pero estamos aqui sabes los pagos no tio que dia otro dia 100% no edy edy joder tio si pero nosotros somos 2-4 otro dia tio que asco bro tio aduan tio que asco hay que explotarlo hay que explotarlo eh todavia nos meten otro igual tio vamos 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 pero por que lo dejo tio por que lo dejo tio me puedes citar ya dos liadas me he comido tio pero lo mejor ruben es para afuera vamos a ver eh esto se gana eh estan cagadito sobretodo a buen mira 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 se pasea por la lima esta todo controlado hay hay tuya voy a por turo mira como meta eso me trago eh no 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 que zorro no que pena tio vale mas tu vale vale quédate tu quédate tu quédate tu vale vale no tio vale ya igualmente eh que zorra eh hehehe viene tio que pesado curru curru si si No, tío, que liada, joder, que liada, lo siento ahí, estoy traleando. Míralo, míralo. Cuidado la puerta, cuidado la puerta. ¿Puedes guardar? Vale, vale, quédate. Hostia, el bote. Hay un problema, y es que no tengo turbo. Vale, ya sí. Vale, voy yo. No, espera. Está bien, está bien. Van a esperar un ratito, la verdad. No. Llegas, tú llegas, eh. Vamos a ver, tío. Un buen saco, uno, es un buen tío. ¿Pero a ver? Un buen saco, hermano. Un buen saco es un buen gola. No, después estamos a cambiar de coche. Me voy a poner mi coche. Sí, me estoy jugando con el coche que no solo jugaría. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Deja de cosas que manes, bro. Un llorica, cabrón. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. No, la estoy es por lo mejor. Tranquilo, me ayudaba. No me dejaron. Que no me dejaron, tío. Tío, hermano, te lo juro, hermano. ¿Pero qué coño me pasa jugando hoy, tío? ¿Y el SP, cabrón? Que estoy mankeando mucho, cabrón. ¿Dónde te iba? ¿Ves que hice el flipar hacia atrás ahí y me lo hacía por un lado? Ay, mi niño. Ay, mi niño. Ay, mi niño. También tú, Rami. Eres un puto de aferro, hermano. ¿Y? ¿A ver, ahí? ¿Tú? Ahí, 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 ahí. Sigue, sigue. Sigue, tú. Voy. No, mierda. ¿Tú ya? Vale, no pasa nada, no pasa nada. Muy fuerte. Vale. ¿Tú ya? Vale, vale. Joder, qué suerte, hermano. Madre mía, ¿qué pasa? Hermano, ¿pero cómo? Madre mía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, chico, chico, chico. Ay, chico, chico. Se viene una manita, ¿eh? ¿Yo qué? Te juro, hoy estoy mankeando mucho. ¿Tú ya? Vale, bueno. Tampoco te voy a mentir, era un medio de hispano. Tampoco te voy a mentir. Hostia, es que le da... Es que tiene una puta suerte este tío, te lo juro. Casi ya, uy. Oh, tío. Man. La manita, la manita. Sí, sí, dale pa' atrás, dale pa' atrás. La manita, eso sí. La manita.